32, se viene la final de los novicios de 7 años, genial de las paranaenses, Ramal de la Riojana, Pizarro de la Cordobesa, Camarca de la Cordobesa, Ameriola, Sabia, Larcón de la Paranaense, respeto a la Cordobesa, y Teorio Octavio de la Cordobesa, para los ingenieros, final de la catedrón de los novicios de 7 años, carrera número 42, ahí está el 12, placa número 32 en la frente de la carrera, el hombre de las paranaenses, el local, Tristán Alarcón, que se quiere llevar la victoria, Tristán Alarcón, la segunda ubicación para la placa número 40, de Nicolás, respeto a la placa número 39, de Ignacio Pizarro, para los chiquitinos a buscar, entonces, lo que va a ser la final, se va a venir, la última recta por adentro, ahí está el local, 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 la segunda ubicación para la placa número 40, de Rosero 39, Ignacio Pizarro de la Cordobesa. Carrera 43, entonces, pita a los vincios de 8 años, que abrió Peña a la Cordobesa, el hirro de los más sabores, ahora es mirar la corte de la fanfarera, allá está Matías Prillino de la Cordobesa, hay un tiro, Tazara, se ve en Mendoza, y Francisco López, de la Cordobesa, dos, dos, tres, más pinzos, allá se cae en el acero número 91, entonces, se quieren recuperar los chicos, ahí está, se viene la placa número 2, 68, Matías Prillino, de la Cordobesa, entonces, ahí está transitando, la Cordobesa número 12, el chico de Córdoba, ahí está Matías Prillino, la segunda ubicación para el 59, y Rodríguez y tercero, está Tazara, y ahora pasa a ser el segundo, entonces, Rodríguez de la Cordobesa, ahí está, que va a buscar, a estar en los últimos metros, quiere darles tocada a final, vamos a ver si le ha alcanzado Valentino Tazara, pero la final es para el 58, del cordobés, Matías Prillino. Se viene, se viene, se viene, una final más, ahí está la placa número 72, en los primeros metros, el San Juanino, el Autaro, el Gallardo, pero me parece que es más sueco, el otro San Juanino, la misma que sucedió, las tres más, las entroncias, la misma que sucedió, en las maneras anteriores, acá está el número de San Juanino, la provincia del Sonda, ahí está entonces, viene con todo, va a suceder, para los primeros metros de competencia, viene el otro San Juanino, que se quiere, respetar, mire, dentro, vamos a ver el Autaro, el Gallardo, acá está más sueco, Benjamín más sueco, lanzó la ubicación para el 72, entonces, 68, para las afilas de la Sáenz, los chicos que se quieren dar, primero y segundo lugar, para la provincia de San Juan, van entonces, más sueco, más sueco, lleva la victoria, y festeja a la gente de San Juan, con la segunda invitación también, de la placa número 71, de la doctora del Gallardo, Carrera, la gámara 45, está en pista, la final de la provincia de 10 años, Benicio, un gore de Asabi, Lázaro Ramón de la Riojana, Valentino Carrera de la Paranaense, Fabricio Pagano de la Santa Polina, y Diego Lari Boto, de la Córdo Números, entonces, con el pico que está en la zona de la pista, a la van a buscar la meseta, van a la segunda, recta entonces, vamos a la rama de Carrera Pagano, van a ver el otro, solo chicos, los cantos de los procesos, que no lo recupean ahí, ahí está la capa final, la categoría de la provincia de 10 años, viene la Sáenz, a la terraza recta, pero la va con todo, ahí está la placa de Carrera Pagano de la Córdo Números, que se queda en la ventura, pero la pierde ahí, los últimos metros, esto está peleadísimo, en lo que es la final de la provincia de 10 años, Carrera número 45, ahí está entonces, Cari Boto de la Córdo Números, Diego Cárdenas, Cari Boto de la Córdo Números, Carrera, ahí está entonces, lo que fue, la final de la provincia de 10 años, Carrera número 46, el final de la provincia de 11 años, Carrera número 46, la sanjuaniña, Mauricio Sánchez de la Riojana, Joaquín Azurban de la Córdova, Rivero de la Valencia, Lanzana Belgrano, ahí está García, le va con la samurada, 3 centímetros de la provincia, Martín Azurban de la Córdova, viene con todo, Abotín Ayende, y de la Rioja, ahí está a los chicos que se quieren meter, para lo que va a ser la final, así es Abotín Ayende, abre con la primera ubicación, Fraker número 37, para la segunda ubicación, Abotín Carruizo, al estar en el punto de régimen, entonces va a ser la ubicación, para él, entonces es de su metro, Abotín Ayende, así es el Rioja, y se va la victoria, es para la Rioja, es para la botella Guillermo de la Rioja segunda ubicación para San Antonio Rolfo Carrizo Carrera, número 47 novicios de 12 años salió en la final para el victorio de Lomas Amor Ruller y la coloresa Montella para ese Carrizo de la Rejana Paloma de Azade Rodríguez de la Coloresa Quintero de la Rejana y para el lindo monte Castellín Manoza se trata de recuperar los chicos viene con todo para los metros finales de competencia allá Rodríguez viene a volte de la tercera ubicación al mandatino miren se quiere meter como es también ahí está la primera ubicación para la paraca número 62 Alejo Quintero de la Rioja acá me festeja la Rioja a ver, como festeja la Rioja prendida la gente a la radio ahí está, se ven los otros metros hacen la victoria para el 62 ahí está Alejo Quintero Juan Cruz Carrizo de la Rejana también Odio Riojana tercero en Mendocino carrera número 48 final de novicios de 13 años en pista Marroco Fontana la Paranense Rodolfo Carrizo de San Juanina Kevin Muruga de la Riojana la par de retoma de la Paranense galera de la Paranense Inés el Fuente de la Salida para el Junta de los Jales también viene con toda la gente de Santiago del Estero ahí están todas en los metros de competencia para Tomás Ayunca estas son las finales ahí viene transitando con todos se mueve un poco la bici pero sigue generando Ayunca entonces la segunda educación por la placa y Valentín Valera en el Paranense Paranense la segunda educación quiere ver Tomás Ayunca entonces la gente de la Sable Santiago del Estero festeja Santiago del Estero con Tomás Ayunca final, final, final de carrera número 49 novicios de 14 años Pagano de la Santuarina Facundo Soriano Bruma, Zamora Alan Aranje de Aserrín en la provincia de Mendoza ahí agarró con todo Alan lo bueno de ser pagano y a Soriano así es entonces la final me parece que es para la provincia de Mendoza ahí está Alan Aranje la primera ubicación placa número 17 para Facundo Soriano el demiciclo de Loma de Zamora en la provincia de Buenos Aires Alan Aranje primero segunda ubicación para la placa número 17 de Facundo Soriano y tercero el 16 en la Santuarina Javier Pagano va a hacer victoria para Sevilla y festeja la gente de Mendoza Alan Aranje primero segunda la placa número 17 de Facundo Soriano tercero el 16 de Javier Mar ahí carrera número 50 novicios de 15 años los novicios de 15 años están en pista gran final entonces para esta categoría el riojano Javier Sánchez el de Villa de Ores Matías de Cera de la Corbeza de la Riojana Felipe Ramírez de la Riojana y Gabriel Fernández de la Riojana también ahí están los chicos entonces en este gran final de los novicios de 15 años se ha gastado para la vez y verás que maniaron los últimos metros ahí está el 42 Gabriel Fernández es de la Rioja sí, sí, sí la Rioja la Rioja la Rioja se va a llevar el otro grado final entonces va a festejar nuevamente la Rioja ahí está Gabriel Fernández 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 primero segundo de la Caché por el tránsito número 89 el de los reyes el 45 tercero Javier Sánchez la Riojana carrera número 52 novicio de 17 y más años 17 y más años Julio Mujero de Loma de Somora Pedro Guasán de la Rioja Nicolás Montero ganó Luciano la 6 de la Ferencia Pineda de la Rioja de la Rioja de la Rioja de la Rueda y Fabricio de la Corrubreza de la Corrubreza de la Nubreza de la Rueda de la Rueda ahí está entonces ahí está entonces para Pedro Guasán se ve la gente Mussolini también ahí está Mussolini entonces vamos a ver Mussolini se quiere meter se quiere meter Pineda Mussolini Pineda Mussolini y no suerte el otro hay torta uno para esto vamos a ver vamos a ver se vienen las damas se vienen las damas carrera número 53 carrera número 53 para las más chiquititas las damas para Milagro Silva de la Rueda y para Rodrigo Fernández de la Corrubreza Victoria es carroso que nada va a ver por la gente de María Blanca que es campeza que las damas entonces ahí está ahí está entonces la placa número 3 para Rocío Fernández la chica de la provincia de Córdoba la provincia mediterránea que se va a llevar una nueva victoria entonces ahí está la genuinidad de la Córdoba la Córdoba de Bolinda la Córdoba la capital mediterránea Rocío Fernández entonces viene marcando el ritmo la primera ubicación vamos a ver si alcanza Cardoso le puede llegar a los últimos metros si alcanza no alcanza ahí está tiene la Cardoso la victoria la victoria pero la placa no lo cree Fernández carrera número 54 54 para la sobra los cómputos hora de control damas de 13 y 14 años Constanza Ruerte de la Riojana Alexia Díaz de la Rioja Ailen Busi de la Córdoba Fátima de la Riojana entonces ahí está ahí está entonces la pilota de la provincia de Córdoba Ailen Rocío Busi que viene marcando el ritmo otra victoria más entonces para la gente de Córdoba que viene comandando las acciones ahí está entonces Ailen Rocío la segunda para la placa número uno de Fátima y está Ruerte con tensa Ruerte y de más atrás viene Fátima la tercera Unicación para ella que viene con la casaca de Brasil entonces Alexia Díaz de la foto de la canción la victoria para la placa número dos de Aguilero Rocío Busi de la cordobesa carrera número 55 nos vamos al experto primera final categoría experto de siete años se veían los expertos categoría de siete años de la paranaense Valentino Gracián y con la 26 con la placa número dos de la paranaense Alejo Vargas con la placa número uno el campeón Federico Capello de la cordobesa Felipe Puerta de la cordobesa también ahí está viene el de la cordobesa como festeja Córdoba la linda como festeja mira como tira moral ahí en ese doble viene mira como doble haga sacado sobre su bici primera dedicación para Federico Capello la segunda dedicación para Alejo Vargas ahí está mira como viene más pelo endemoniado tirando mano cuando puede ahí doble en la última curva último 6 metros se viene la final para la provincia de Córdoba Federico Capello primero la segunda dedicación Alejo Vargas de la paranaense tercero 17 carrera número 56 carrera número 56 está en la zona de pista experto de nueve años experto de nueve años están en su final Agustín grande de la cordobesa maíz estado morirá en el segundo de la mano en la zona y entonces se cuenta y con todo hay esta y vamos a ver si señor en la zona de 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 la zona a 7 entonces vamos a ver la gente esta es la primera y esta es la primera el campeonato de la paranaense carrera 57 57 experto de 10 años la final viene con todos tercera fecha de campeonato argentino bicicleta en esta fecha de esta ciudad de paranaense el mejor del bicicleta argentino ahí está la primera ubicación para el menaco para los muertos como los muertos ellos hablan también haciendo buen trabajo para Camero 3 se creerá la victoria pero es de una virilijana la primera que se creerá la victoria hagan los otros muertos luego la alcance se toca la rioca primera ubicación para el Jani y luego la truma ubicación para la placa número 2 rocas por ahí en el final se viene se viene se viene final expertos de 11 años carrera número 58 carrera número 58 entonces Juan Manuel Andrada del bicicleta ahí está la gente de la cordelesa con Benjamín Cáceres José Meñado de Azavi Cristian Sánchez de Azavi también con la placa número 21 suena la meseta por el chico la placa número 5 está liderando Benjamín Cáceres pero se viene José Meñado de Azavi se quiere meter por dentro el hombre de Santiago del Estero pero no lo deja Benjamín Benjamín Cáceres ahora para Cristian Sánchez de Azavi Cristian Sánchez de Azavi se quiere meter por encima para colterar estos tres de finales vamos a ir a ir lo de todo hace la victoria se teja la cordelesa Benjamín Cáceres 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 la primera ubicación la segunda ubicación para José Meñado de Azavi Cáceres claro el que gana la casita carrera 59 se vienen las señales experto de 12 años carrera 59 está en la zona del doble Luis Ramírez la rioca del 3 de la cordeza para vecinos de los valientes Benjamín Cáceres y la asociación 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 Luis Ramírez el otro rejano verá que foto los que están ahí sacaron una foto espectacular del hombre el árbol de la rioca asociación riojana de visitados la rio de la madre y van matando en el cuadro ahí están todos el otro rechazo se viene con el minuto viene un partido para la rioca batalla en el cuadro otra victoria más para la rioca otra victoria para la rioca la segunda ubicación para la placa número 3 de Marino para la cien en la valencia ¡Vale,ale! ahí están todos en la carrera número 60 esta carrera de los 60 bienes de la cordilla de segun sales que está quebrado una de las reglas final entonces para un día de la riojana brisola la riojana pacheca de vida debatida ahí está entonces se viene contra Facundo Caduera la riojana y no te va a alcanzar el cuerno para la victoria de la gente de la rioja ahí está la caloma de las 6 entonces para Facundo Caduera y la rioja la rioja la rioja grupo de campeón azul que es nuestro ahí está otro para la rioja otra para la rioja Facundo Caduera la primera ubicación segundo la caloma de las 3 entonces para Matías la internacional de la riojana carrera 61 61 61 esta pista pero al experto de 14 años Franco Soriano de la cordillesa Espejo Mateo de la cordillesa Romero Valentín de la riojana Oaxa de la balinche Santiago de la cordillesa Elemento de la palanca Luis Andriano de la cordillesa ahí está el regreso del 3 entonces la caloma de las 7 para el diamonte Santiago de la rioja Santiago de la rioja arriba un salto un salto bien Carriera número 62, carriera número 62, expertos, expertos de 15 de Juntini, Sagrado de Pau, Cini, Parrio y Sampario, ahí están entonces, Esquerra, ahí para los primeros metros de competencia, y el control de la total superlateral, y el control de 15 años, viene con todo, ahí está la placa no es maravilla, de Juntini, Sagrado de Pau, viene con todo el paro, los cielos de Sedona, ahí está, lo tiene, está todo el malestar, la placa no es maravilla, 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 esto puede ser para cualquier, Despuésках juntos están aquí, son las mismas líneas, la placa no es maravilla, es ser Psalm continues, el de la pantera sería la victoria. Cuarto, cuarto. Carrera 63, carriera 63, expertos de 16 años, expertos de 16 años, theo de su abloo, roja ¡Pobre España! ¡Y parece que fue para Molina! ¡Vaya esta carrera 64! ¡64 para los cómputos expertos de 17 a 24 años de San Juanino! ¡Le pongo la fechita para lo que era esperar! ¡Hay que dar la segunda votación entonces! ¡Para el levantero! ¡Para las niñas! ¡Luego de Romay! ¡El revés! ¡Ahí está Merón Alastia! ¡Ya hasta la primera votación! ¡Para Juan Domingo Ruiz de La Correusa! ¡Placa número 27! ¡Para Román! ¡Tiene la media de La Correusa! ¡Y 10 de la lástima! ¡Vaya haciendo el final! ¡Va a hacer la victoria! ¡Para las 32! ¡La Correusa! ¡Peteja Corrova Ruiz! ¡La primera votación para la 27! ¡Domingo Ruiz de La Correusa! ¡El día 14 quedó! ¡El San Juanino 20! ¡Lo más experimentado! ¡Lo más viejito de Villegro se estará acá! ¡Planco de una piña! ¡Planco de una piña carrera 65! ¡Experto de 25 más años! ¡Ahí va se quiere el caramejo! ¡Piñetaro! ¡Mira para un saludo! ¡Mira para un saludo! ¡García Fuentes! ¡Mira para un saludo! ¡Sí señor! ¡Que no se quiere acomodar! ¡Panque número 59! ¡No lo merezco para nada! ¡Se quiere ir a la victoria de la carcateja! ¡Mira que no va a cortar! ¡Mira para un saludo! ¡Planco de una olorada! ¡Planco de una piratara! ¡P ventaja a la gente de Paraná! ¡P ventaja a la gente de Paraná! ¡ainte lo que se va a llevarlar, un saludo, va a abrir! ¡Ahí está Damame! ¡A mí está Damame! ¡Leали! ¡La segunda educación para Bruno Cuiñetaro! ¡La carrera! ¡Piñetaro para la guys!!